Muy buenas tardes queridas amigas, amigos. Este es su programa Eloisa, belleza, salud en armonía con su amiga Eloisa Mezcua. Como todos los lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde, aquí en AcusticaRadio.com.mx, dándole voz a sus sentidos. Nuestros números telefónicos, el 5611200. Se los voy a repetir nuevamente, tranquila, pausado, para que lo anoten, porque tenemos una gran sorpresa de regalo a nuestras mamás por el 10 de mayo de L'Oréal, París, que las quiere consentir. Nuestros números telefónicos, 5611200. Y pues bueno, mis queridas amigas, el día de hoy tenemos invitados a nuestro queridísimo equipo de médicos especialistas para tratar temas de mucho interés. Y pues bueno, nuestros amigos de L'Oréal, París, preocupados y queriendo consentir a las mamás este 10 de mayo, pues bueno, nos comunicamos y le dijimos a L'Oréal, París, ¿con qué nos puedes apoyar para consentir a nuestras mamás? Y dijeron, bueno, pues van 6 kits para las personas que tienen, pues, el cabello débil, poroso, falto de vitalidad, con fisuras o puntas abiertas. Y bueno, qué mejor, qué mejor que el VIV Stream de L'Oréal, París. Este kit incluye un shampoo, un acondicionador de pelo, una mascarilla o dos ampolletas reestructurantes de L'Oréal, París. Y bueno, quién no, de nosotras las mujeres, tengamos ganas o no tengamos ganas, siempre nos estamos tratando el cabello. Siempre nos estamos aplicando tintes, nos estamos utilizando la secadora, que la tenaza del cabello. Y poco a poco vamos perjudicando y dañando nuestra hebra del cabello. Y que vamos viendo de que, ay, ¿y ahora cómo me lo arreglo? Pues bueno, qué mejor que este tratamiento, que nos va a devolver la vitalidad al cabello. Y lo más importante, tiene un ingrediente que es el L'Aqmil, que son ácidos lácticos. Y que bueno, que nos va a restituir hasta 10 veces lo que es la cultícula del cabello. Penetra 10 veces a la cultícula del cabello y nos va a ayudar hasta un 70% para eliminar esas puntas abiertas. Y pues estén muy atentas, porque marquen nuestros números telefónicos. Y con una sencilla pregunta, ustedes pueden ser una de las ganadoras para tener uno de estos bellos kits. Y poder reestructurar ese cabello dañado que tiene sus puntas abiertas. Y bueno, pues decirle adiós a ese cabello poroso. Y bueno, vamos a contestar nuestros números telefónicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bueno. Bueno. Sí, está usted hablando a Acústica Radio. Sí, está hablando precisamente del programa de Eloisa Mezcua. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Margarita. Ay, Margarita. A ver, estabas escuchando el programa. Cuéntanos. Sí, claro que sí. Escuché que están regalando unos tratamientos de L'Oreal para el cabello. Ah, ok. Y dime, este, bueno, lo único que tienes que hacer para llevarte este kit es decirnos qué utilizas tú en el cabello y en qué condiciones se encuentra en este momento tu cabello. Bueno, yo utilizo, este, las mascarillas de mayonesa. He escuchado, este, mis amigas se las aplican y entonces pues es lo que hago en mi cabello. Pero sí está un poco maltratado. Bueno, mira, los tratamientos normalmente caseros no tienen la efectividad de un tratamiento ya profesional, ya con todo una investigación y en este caso de Elvib Extreme de L'Oreal París, pues estamos hablando que te va a restituir hasta un 77% y que va a penetrar hasta 10 capas a nivel de la cutícula de la hebra de tu cabello. Y pues lo único que nos comentas que utilizas, este, es mayonesa. Pero a ver, dime, ¿has logrado, este, una mejoría? Bueno, no mucho. La verdad es que se ha vuelto más grasoso mi cabello, pero así como que una gran mejoría, no. Sí, normalmente, si estamos hablando de mayonesa, la mayonesa es aceite, aceite con huevo. Y además tiene algunos condimentos. Y esto no está hecho molecularmente para que penetre a nivel cuticular de la hebra de tu cabello. Con el tratamiento de Elvib Extreme de L'Oreal París, los resultados son estupendos. Y yo creo que te vendría bien tu shampoo con tu enjuague y una mascarilla, la cual va a ayudar a restituir esa hebra del cabello. ¿Qué te parece, Margarita? Perfecto. Bueno, pues te has ganado uno de los kits. No cuelgues, van a tomar tus datos. Y te vamos a dar una contraseña para que tú puedas venir aquí a la Colonia Nápoles a recoger un kit de L'Oreal París. ¿Qué te parece el programa? Muy bueno tu programa, me encanta escucharlo y muchísimas gracias. Bueno, pues gracias. Esos son gracias a L'Oreal París. Muchísimas gracias, Margarita, por estarnos escuchando. Gracias. Y pues bueno, mis queridas amigas, no se despeguen. Ya saben que lo único que tienen que hacer es marcar nuestros números telefónicos 56 11 20 00 o manden cuál es su costumbre de belleza al Facebook de Acústica Radio y nos quedan todavía 5 kits. Entonces, amigas, sigan marcando, disfruten nuestro 10 de mayo, que es este próximo domingo. Y disfrútenlo al máximo y qué mejor que consentir a mamá. Ya no regalen ollas, amigos, ya no regalen electrodomésticos. Regalen a mamá un tratamiento como es este del VIV Extreme de L'Oreal París para que ella se ponga guapa, chula, de bonita y tenga una cabellera brillosa y bonita, sedosa, que su mami se los va a agradecer. Nos vamos a un corte y en un momento continuamos con ustedes. Entonces, este es el espacio de belleza, salud en armonía con su amiga Eloisa Mezcua en donde la suerte de la fea a las bonitas no nos interesa, pero la salud a todas nos importa. Nos vamos a un corte y continuamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.